... Norberto de Cristófaro, inauguración del predio 2018-2019, esta temporada veranía que se parece que se viene con todo en el manero de la una de Utracán y la cosea que mucho tiene que ver con la reestructuración, ¿no es cierto?, del predio. Hola Germán, sí, la verdad que, bueno, un trabajo que se ha hecho en conjunto acá con el viceintendente a cargo, José Luis Domínguez, donde le ha puesto una impronta importante y, bueno, y ha convocado a la cooperativa, así que ahí estamos trabajando en conjunto, donde se ha cambiado gran parte de la iluminaria, bueno, llevando más servicios y seguridad al acampante, al turista, a la chense, al pampeano, al que nos visita de otras provincias también. Entonces, se ha puesto un sistema también interesante que está en prueba, la semana que viene estaremos cambiando lo que es el sistema de Wi-Fi, colocar un aparato con más potencia y, bueno, así que estamos chequeando todas esas cuestiones y la verdad que el sistema, ya te digo, de iluminación ha quedado muy interesante y seguridad, más que nada. ¿Se lo ha adoptado un sistema de iluminación LED al balnear de la una de Utracán? Sí, 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 o sea, estamos también dentro de lo que siempre hablamos y preconizamos, o sea, con las energías renovables y todas estas cuestiones, o sea, la parte de consumo, tratar de bajar los consumos, así que, sí, se ha colocado un sistema LED. Sabemos también que, como años anteriores, por ahí han tenido problemas con bajas de tensión y todas estas cuestiones, con la nueva inauguración de la línea de 13,2 de Hachá-Quehue, y también está beneficiado el balneario Utracán porque ya al colocar también un sistema de reconexión automática, eso también nos posiciona en un... por lo menos acortar los tiempos en cuanto a ejecución, si tuviésemos un evento de corte de energía en el predio, ¿no? Bueno, algo importante, sobre todo por ser esta una zona que carece muchas veces de comunicación, el hecho de poder haberlo dotado de Wi-Fi, ¿verdad? Sí, sí, seguro. Bueno, también se está pensando, o sea, porque estamos justamente en un valle donde las características a veces de las alturas predominantes estamos casi en un pozo, pero bueno, a través de la torre ubicada acá nomás, acerca de San Ernesto, del predio de Grobo Copatel, nos permite también hacer de enlace con nuestra base de lo que es en la cooperativa en Hachá, y eso también nos favorece para poder ampliar un sistema de ampliación para llamadas telefónicas y celulares, así que estamos viendo también con alguna empresa de las que tenemos en el medio, o sea, más que nada en los sectores de Claro o Movistar, como para ver si podemos ajustar a través de alguna de ellas un sistema de amplificación de señal de celular, ¿no? Quizás lo ideal sería que este predio fuese utilizable durante todo el año, no solamente los tres meses de verano, ¿verdad? Sí, yo creo que acá hay que, ya lo irá a comentar este José Luis, pero creo que acá hay que darle una impronta muy importante, que es a través de la proveeduría y bueno, si ellos, servicios, o sea, cuanto más servicios se le pueda brindar al que visita el lugar, hoy creo que está dotado de muy buenas cualidades en todo, sombra, bueno, agua importante en la laguna, con buena calidad de agua, así que creo que estamos, se está transitando por un muy buen verano. José Luis Domínguez, viceintendente a cargo de la localidad de General Hacha, bueno, al fin llegó el día tan esperado, han trabajado mucho para poder reacondicionar las instalaciones de este predio, arranca la temporada verano 2018-2019, Balnear o Laguna de Utracán. Sí, lo único que no hemos controlado, esto no estaba. Bueno, muy buenas tardes. No, realmente sí, hemos estado trabajando a full durante 20 días y estamos llegando, hemos llegado con los puestos, nos falta algo todavía, lo que es el camping, el tema de las mesas y un poco de parrilla, pero bueno, en el transcurso de esta semana seguramente de acá a fin de año vamos a terminar lo que nos falta y bueno, seguramente con el correr del año vamos a seguir trabajando en la laguna porque como estamos hablando con la gente de turismo de la provincia, la idea, el objetivo es de que nosotros también nos integremos al circuito turístico La Pampa y este balneario esté en los primeros lugares La Pampa para ser visitados, así que ese es el objetivo fundamental nuestro. Bueno, aparte de dotarlo de parrillas, de nuevas mesas, hay un servicio a pleno dentro de lo que tiene que ver con el cuidado de salud, ¿se incorporaba una enfermera permanente para este verano? Sí, sí, está trabajando, incorporamos una enfermera, una guardavidas que realmente no teníamos, así que cubre todas las expectativas lo que tiene que tener un balneario y también hemos agregado junto con la COSEGA, la Comité de Servicios Públicos, a quien le agradezco, el sistema de Wi-Fi que es muy importante para estar comunicado, así que bueno, de a poquito vamos dotándonos de toda la infraestructura necesaria para que sea un buen balneario y como lo dije, estemos en los primeros lugares de turismo en La Pampa. Acá hablábamos hace un rato nada más con Roberto de Cristófaro, es lo ideal sería que este predio no sea utilizado solamente en los tres meses de verano, sino poder hacer uso del mismo durante todo el año, ¿verdad? Esa es la idea, esa es la idea de que el vecino de General Hacha, o los vecinos de las distintas localidades, pueda venir a pasar una tarde en invierno o Semana Santa o esos feriados largos, que la gente pueda venir a disfrutar de este lugar tan hermoso, este espejo de agua enclavado en el Valle de Otracán y que realmente es una maravilla, un atardecer imponente. Así que bueno, vamos a trabajar durante todo el año, esa es la idea para que cuando nos llegue la temporada de verano no nos agarre apurado como nos agarró ahora. Pero bueno, quiero agradecer sinceramente a todos los funcionarios y a los empleos del municipio que realmente se pusieron a trabajar seriamente y desde el primer momento cuando les dije que nos apuraban los tiempos se pusieron a disposición y realmente trabajaron muy bien. Así que felicitaciones y por supuesto también a la gente de La Cosega que nos ha colaborado mucho. Esto quiere decir que cuando nos ponemos a trabajar en General Hacha lo podemos hacer. General Hacha es un gigante dormido que tiene que despertar. Gracias. 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 Gracias.